Los mejores comentarios del mundo. Muchísimas gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos en el canal Explorador. Dentro de la familia de las suculentes, las plantas suculentes con flores son sin duda unas de las más llamativas. Se trata de plantas con aspectos muy particulares y característicos difíciles de ver. Son una de las mejores opciones para decorar y embellecer tanto el interior de tu casa como el exterior. Son plantas realmente curiosas y llenas de personalidad. Muy distintas a las tradicionales plantas de interior resistentes. Son perfectas para darle un toque exótico a cualquier rincón de tu hogar, desde el recibidor hasta la cocina o el baño. Además de por su faceta decorativa, también destacan por su resistencia, su capacidad para adaptarse a distintos internos y, sobre todo, la facilidad de sus cuidados. Son perfectas para darse exótico a la pulpa. Son perfectas para darle un toque exótico a cualquier rincón de tu hogar. Son perfectas para dentro de tu hogar. Son perfectas para darse exótico a cualquier otro lugar. Son perfectas para la familia de las su casas. Son perfectas para la体z. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!